La ruta de hoy comienza en el barranco de los Dornajos, subiendo por la pista de tierra, pasando el huachinche de los Dornajos. Partiremos desde esta pequeña área recreativa. Se trata de una ruta que si bien se puede realizar en cualquier época del año, es aconsejable realizarla en época de castañas, puesto que está denominada como ruta de las castañas, o de los castañas. Aquí encontramos una especie de pequeña cueva y unas pequeñas inscripciones en piedra que no sé muy bien qué significarán. Desde el inicio del sendero comenzaremos por una estrecha vereda cubierta con vegetación, que se agradece con el calor de esta época del año. Desde el inicio del sendero comenzaremos por una estrecha vereda cubierta con vegetación, que se agradece con el calor de esta época del año. La mayor parte de la ruta va a discurrir por el pasaje protegido de las lagunetas. Y a medida que vamos subiendo vamos obteniendo vistas de la costa norte de Tenerife. Cabe destacar que este primer tramo consiste en una fuerte pendiente en el que subimos muchos metros en muy poco espacio de tiempo. A lo largo de la ruta iremos atravesando varios barrancos. Este sería el barranco Ramos Vistoso. Y aquí encontramos el canal de Aguamanza, que es el encargado de surtir agua desde esta zona de la isla hacia Santa Cruz. ¡Gracias! 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 Este segundo tramo de la ruta, hasta llegar a la pista del rayo, se realiza por pistas, las cuales se encuentran en buen estado y que aunque no paramos de ascender, tampoco es una pendiente. Este pronunciado. Aquí llegamos a la pista del rayo y ahora tomaremos dirección hacia Oya de Lavade. Destacar que en este tipo de postes informativos encontramos una placa donde nos ponen las coordenadas para en caso de perdernos o cualquier emergencia poder llamar al 112 y dando esas coordenadas pues saben exactamente el punto en el que nos encontramos. Y aquí llegamos a la reserva natural especial, las palomas. Y continuaremos por esta reserva a lo largo del recorrido que estamos haciendo por la pista del rayo. Y esta marca lo que indica es que por esta pista pueden circular vehículos a motor dentro de unas determinadas condiciones de características que se puede comprobar en las páginas del cabillo. Y ahora nos encontramos en el barranco de las puentecillas. ¡Gracias! 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 Y como les comentaba al principio, iremos atravesando varios barrancos y este sería el barranco Salto de la Parra. Este sería el barranco de la Avejera, aún dentro de la Reserva Natural Especial de las Palomas. Aquí llegamos a un cruce de camino y nosotros continuaremos hacia Ollada de la Avejera. Y llegamos a la recreativa Olla de la Avejera. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esto sería ya el interior del área recreativa de Ollada de la Avejera. Se trata de un área recreativa donde hay una gran cantidad de mesas. Tendremos disponibles también tanto fogones como puntos de agua. ¡Gracias! 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 El periodo de Olla de la Avejera comienza ya el descenso y hay que tener cuidado ya que es un sendero estrecho donde hay bastante piedra suelta y que puede hacernos resbalar. Y aquí encontramos lo que parecen los restos de alguna antigua construcción en piedra. Y aquí encontramos otra construcción que esta no se encuentra en muy mal estado. Yo no sé qué será. Ya estamos apenas a un kilómetro de llegar a nuestro destino y en este caso tomaremos esta pista de cemento. Hemos llegado a una zona que está rodeada de fincas de castaña. y aquí otra construcción a la medio sed que se ve que ha quedado paralizado. está toda rodeada de vegetación real. Y esta que sí se encuentra ya en un estado más avanzado que la anterior. que la verdad no sé qué finalidad tendrá porque esto construido aquí en medio del monte. no sé yo lo legal que es y la feminidad que va a tener. y en este último tramo otra cosa no pero escalones no nos van a faltar. y no es mal que en este caso los cogemos de bajada. Y encontramos aquí una seta gigante. La dimensión es bastante grande. Y aquí llegamos nuevamente al barranco de los Hornajos. Finalizando con ello la ruta de hoy. ¡Suscríbete al canal!